Recibimos a nuestro tercer invitado, entonces, de nuestro programa, y en este caso es Cristian Jurado, candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda Unida. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, me alegro, Cristian. Con mucho trabajo, con estas expectativas, a un mes, exactamente, de estas elecciones generales a las cuales ustedes han venido preparando mucho. Sí, nos venimos preparando, las PASO fueron un buen escenario como para reflejar cómo estaba la izquierda, pero también reflejó algo que, de alguna forma, nosotros veníamos anunciándolo. El voto castigo terminó siendo un cachetazo para el gobierno nacional, y que al día de hoy estas elecciones generales son en otro contexto, porque es otro contexto sanitario, es otro contexto político, porque el gobierno nacional está muy condicionado por los resultados de las PASO. Sí, muchas medidas. Muchas medidas, con mucho tono electoral. Inclusive mucho, por ejemplo, yo doy clases en una escuela de chimbas, y al otro día, los siguientes días hábiles, después de las elecciones, gente de la municipalidad iba a las escuelas para ver qué necesitaban, cuánta plata querían, qué es todo el otro. Y, evidentemente, el gobierno tiene la intención, tanto el provincial como el nacional, de tirar plata para ver si recupera algo de los votos. Lo que nosotros lo vemos un poco complicado, difícil, remontar una diferencia tan grande a nivel nacional, pero que, inclusive a nivel nacional también, no resuelve con las medidas, por ejemplo, pagarle o hacer eventos para la juventud, como pasó en Caucete, en otro lado que está así el gobierno provincial, o pagarle el viaje de egresados, como está diciendo el de provincia, a la juventud. Nosotros pensamos, eso no alcanza, es todo un tinte electoral, todas esas medidas de tirar plata, que dura un tiempo, pero que después hay que seguir, hay que seguir trabajando. Entonces pensamos que no va a alcanzar las medidas. No son medidas de fondo. No son medidas de fondo. Vemos que para tomar algunas medidas se tendría que cambiar toda una política económica de fondo, y todo lo que haga de acá hasta 30 días, estos 30 días que vienen, no va a revertir un resultado que aparentemente se pareciera ser el que se repite en las últimas pasos. Y en San Juan esto también se mantendría, lo mismo que justamente a nivel nacional, en San Juan estos números así similares. Después de las PASO, al gobierno nacional no le fue tan bien. Y eso termina también como una onda expansiva pegándole al gobierno provincial. Los dichos de Aníbal Fernández, los dichos del presidente, el propio gabinete que formó el gobierno, que más que... Por ejemplo, acá hay muchos sectores que integran el Frente de Todos, que dicen que hay que apostar al Frente de Todos para enfrentar a la derecha. El tema es que el gobierno, con el último componente, cómo está formado el gabinete nacional, hay más derecha en el propio gabinete que afuera, que en otros lados, que en otras listas. Entonces vemos que eso, todas esas medidas, todos esos coletazos políticos de cómo está el gobierno nacional, también le va a pegar acá al gobierno provincial. Hay que ver si se repite lo mismo. Yo creo que sí, se va a repetir igual, pero el gobierno puede bajar más puntos y en ese sentido los únicos, nosotros pensamos que, inclusive los propios analistas políticos, están diciendo que la izquierda puede mantener y subir su cantidad de votos. O sea, que el gobierno, más que poder aumentar o retener votos, la izquierda pierde más cantidad de votos y la izquierda sería el actor que podría capitalizarlo. Entonces, nosotros opinamos, esto a nivel nacional, nosotros opinamos que a nivel provincial también tenemos una oportunidad para aumentar la cantidad de votos y ubicarnos como tercera fuerza, como un sector distinto con propuestas claras. Y que fueron tercera fuerza a nivel incluso nacional y en muchos departamentos, acá en la provincia. En Pocito, en Uyun, en Hachal, en Iglesia, fuimos tercera fuerza. En otros departamentos quedamos muy cerca. Fue un poco, sí. Por muy poquitos votos, por medio punto, un punto, dos puntos, quedamos ahí nomás de consenso y chigualasto. Sí, sí, que en algunos departamentos eran ese medio punto, un punto eran 20, 30 votos de diferencia, no más de eso. Totalmente. Nosotros opinamos que algunas de las propuestas que veníamos levantando y que vamos a seguir sosteniendo para llevar al Congreso pegan un poco en el mal humor que tiene la gente y que en el castigo que le quiere dar la gente al gobierno. Por ejemplo, el tema de que los políticos tengan muchos privilegios o que tengan sueldos totalmente alejados de lo que tiene el trabajador promedio en la provincia. Estamos hablando de 260.000, 350.000, y que no utilicen lo público. Eso genera mucha bronca. Nosotros somos el único sector de las cuatro listas que propone que los políticos ganen lo mismo que un docente. Reducir el salario de los políticos. Es un pedido de la izquierda de hace tiempo, en realidad. Es un pedido de hace tiempo, lo venimos manteniendo y venimos viendo que hay muchos sectores de la población que están de acuerdo con eso. Pero también hay otra postura que nosotros tenemos, que es otra propuesta, para solucionar la crisis hídrica, por ejemplo, en los campos o en los departamentos alejados, pero en los departamentos donde hay producción de la tierra, hay un gran limitante que es la cantidad de agua que se le da en los riegos. El gobierno limita la cantidad. Y hay cada vez más sectores y campos y fincas que están cerrando porque no tienen agua para poder producir. La única forma de poder tener agua para la producción y para la población es eliminando la megaminería porque se está garantizando que la megaminería hoy ocupe una gran cantidad de agua. Pero la producción de la megaminería no es algo que, como dice el gobierno provincial, que sea un factor de recuperación económica para los trabajadores. Es un factor de recuperación económica para un pequeño sector, nada más. Pero los salarios del 99% de trabajadores de la provincia sigue siendo bajo. Hay un promedio de 45.000, 50.000 como mucho. Hay mucha flexibilización laboral en los municipios y en el centro cívico. Entonces, no termina siendo recuperación económica para el conjunto de la población la megaminería. Y vemos que si se prioriza proyectos como José María, en donde ya anunció que va a utilizar 10 veces más agua que veladero, entonces se le está garantizando para los proyectos privados y de corporaciones mayor cantidad de agua y para la población y para los pequeños productores que producen comida y alimentos para reactivar la economía, no se está priorizando. Entonces vemos ahí que hay una balanza que no da los resultados, no de ahora, de hace tiempo que viene pasando esto. Y en épocas de mucha sequía que tiene San Juan. Y encima en un contexto de crisis hídrica en donde el agua, ya lo anunciaron distintos estudios que va a empezar a escasear más. Entonces vemos que, primero, si hay que elegir, nosotros priorizamos la producción propia, el pequeño productor y la población. Las grandes corporaciones no las priorizamos porque todo lo que producen no es que vuelve a la gente. Nosotros estamos por cambiar la matriz productiva de la provincia, que no sea megaminera, que se produzca, que haya una reforma agraria, de esa forma cada productor pueda ser dueño de una porción de tierra y se pueda producir lo que socialmente se necesita para la población. Otra de las cosas que nosotros decimos es impuestos que son todas propuestas, yo estoy diciendo todas propuestas que queremos llevar al Congreso. Que los ricos paguen. Lo venimos diciendo, lo venimos diciendo durante toda la campaña de las PASO, lo seguimos manteniendo, que hay un sector de la población que no paga impuestos, que son los grandes ricos. No el pequeño comerciante, el quiosquito de barrio que está agobiado por los impuestos. Nosotros decimos los grandes, los grandes que se llevan miles y miles de dólares de la provincia, que hacen negocios con el Estado, que esos no pagan. Entonces nosotros opinamos que tiene que haber un impuesto para la riqueza, para toda actividad que genere riqueza, para los grandes ricos, las grandes familias ricas, de los 100, 200 familias ricas, un impuesto permanente todos los meses. Y que de esa forma también el Estado recaude. No como el impuesto a la riqueza que se dio por única vez. Correcto, por única vez, que inclusive muchos de los ricos optaron no pagarlo. Nosotros opinamos que tienen que pagar, que ya es suficiente la cantidad de impuestos que paga a toda la población, el trabajador, el pequeño comerciante que paga todos los meses impuestos. Opinamos de que hay que revertir la política tributaria del gobierno y los que más tienen son los que tienen que pagar. Sí, muchas veces uno va a comprar una manzana, un aranje, tienen 30, 40% de carga impositiva a ese precio de una fruta. Un simple producto. Si vos te vas a cualquier país de Europa o inclusive de América Latina, el 21% de IVA es el más alto de la región. Claro, sí, es un número muy alto. Y con respecto a lo que fue la elección en las PASO, la campaña, ¿se quedaron conformes? ¿Fue gratificante el resultado que sacaron, la campaña que hicieron en estas PASO? Imagino obviamente que quieren mejorar para estas generales, pero ese resumen que se puede hacer en las PASO. Sí, para nosotros nos quedamos muy conformes. Mostró un trabajo histórico que se viene realizando la izquierda en la provincia. Por ejemplo, como segunda candidata va mi compañera Mari Garrido dentro de la lista. Ella tiene toda una trayectoria de lucha incansable, consecuente, de mantener propuestas a favor de los trabajadores y que cuando empieza a verse el descontento con los partidos tradicionales, la gente se acuerda de eso y ve de quién estuvo siempre, quién estuvo en la calle, de que a pesar de cuando cerraban una fábrica, cuando echaban trabajadores, la izquierda es la que acompañaba, la que peleaba en la calle. Eso nosotros lo vimos, inclusive lo consideramos histórico, porque teníamos un promedio de votos del 2019 de 6.000, 6.900 votos, pasar a 26.000 votos es un dato importante a tener en cuenta que refleja un poco que la izquierda puede estar para más. No está solamente para pelear. Bueno, nosotros si mantenemos este resultado estaríamos en una muy buena ubicación para el 2023. Eso es sin duda. Ese es el objetivo fundamental. Eso es sin duda. Cuando podamos por ahí pelear por poner un diputado de la izquierda en la legislatura provincial. Eso también sería una situación histórica. Y que refleja un apoyo de trabajadores muy grande. Muy grande. Hoy hicimos un acto de presentación de inicio de la campaña faltando 30 días y hubo trabajadores de distintos sectores. La educación, hubo trabajadores también de la construcción. Hubo trabajadores de que en la mayoría movimientos sociales o barrios en la mayoría lo que nos dicen es estamos cansados de lo que hay. Sí. Queremos algo nuevo. Venimos a apoyarlos. Pensamos de que algo nuevo tiene que venir por la izquierda. Porque lo que estuvo lo que quienes gobernaron por el lado del macrismo y quienes están gobernando son lo mismo. Entonces uno apostaba mucha gente desilusionada. Uno apostaba o nos decía la gente aposté a alguien que nos dijo al cambio que nos iba a prometer cosas, nos prometió la heladera, todo y sin embargo mucha desilusión y mucha gente enojada que se va acercando. Por eso es un proceso nosotros pensamos que es un proceso que estamos en los comienzos. Que de esta elección para adelante puede ser una elección que sea el comienzo de una alternativa que empiece a construirse en la provincia. Que venga por izquierda. Claro. O sea, fue definitora esta elección para ustedes. Y se dio también algo que no es común que se dé en pospaso que es dos listas que se enfrenten y que terminan formando esta unión. No es común en realidad porque generalmente no se da. El que pierde nunca acompaña. Lamentablemente política siempre se dice pero nunca se da. En este caso con Nicolás Méndez sí se dio. Sí, se dio porque nosotros que tenemos somos totalmente distintos a los partidos tradicionales. Hasta en esto. Somos democráticos resolvemos nosotros optamos por las diferencias blanquearlas ante los trabajadores diferencias de proyectos de estrategias y la integración proporcional de las listas integrando a las minorías y con mayorías es algo democrático que se tendría que hacer en cualquier gremio y cualquier sindicato y en cualquier elección de candidatos de delegados el viejo esquema peronista de este que vos decías el que gana conduce y el resto acompaña es un esquema que está caduco que solamente vive en los gremios peronistas que tienen en donde no hay democracia en donde los trabajadores no pueden elegir en donde los los dirigentes de los gremios de la mayoría de los gremios eligen por encima de los trabajadores y nunca se le pregunta yo soy docente y el aumento salarial que se consiguió a principio de año nunca hubo un mandato a ninguna escuela a ningún docente se le consultó que era lo que querían los docentes el viejo llamado a las bases no se dio el viejo llamado a las bases no se dio y es un modelo es un modelo que está caduco y que en ese sentido nosotros también desde la izquierda nos diferenciamos hasta en eso nosotros opinamos que fue un éxito que estamos súper contentos con haber apelado a las PASO para democratizar el frente de izquierda haber hecho la participación activa de la gente en la elección de la interna y demostrarle a la mayoría de los trabajadores que hay otro modelo distinto y que cuando decimos nosotros que hay otro modelo distinto lo decimos con los hechos entonces se pudo en forma democrática amalgamar las dos listas y hacer una sola en donde todos ahora estamos por construir una alternativa de izquierda que sea amplia que no sea sectaria esto que veníamos diciendo en la elección anterior que pueda convivir con diferencias que pueda invitar a todo aquel que opine distinto a ser parte del frente o a trabajar en común por un proyecto de izquierda que plantee cosas a favor de los trabajadores a favor de las mayorías entonces por eso nosotros opinamos de que si empieza a haber diputado ojo porque ahora no se eligen diputados acá en la provincia y para nosotros las elecciones es un paso como te decía pero después de las elecciones poder armar un frente o una herramienta política que sea capaz de organizar a sectores de trabajadores que ya no confían en el PJ ya no confían en su gremio ya no confían en sus dirigentes sindicales porque nunca le consultan y que vean a la izquierda como una opción para poder organizarse es un gran objetivo que tenemos que que es una gran responsabilidad ¿no? lo que tenemos ahora y que queremos asumir que las las elecciones es una primera estación para construir eso y que después de las elecciones tenemos ese gran ese gran desafío de poder hacerlo ¿no? de poder construir una herramienta política que se transforme en un movimiento y que pueda de esa forma la izquierda pueda ser un factor de organización y que pueda de esa forma plantearse ser gobierno eso también lo queremos plantear a toda la población claro parece muy fácil lo que voy a decir o lo que debería ser fácil o común amalgamar diferentes sectores pero lamentablemente no se da y le comentamos también a la gente que Cristian va obviamente como primer candidato Mari Garrido como segundo y se integra Nicolás Méndez que formaba parte de la lista opositora en las PASO ahora se integra como tercer candidato en esta lista por el acuerdo que se dio ante la Junta Electoral que ustedes lo presentaron y se les permitió Nicolás va como tercer candidato titular Gloria Simino que es compañera de izquierda socialista va como primer suplente Franco Lategano que es del partido de trabajadores por el socialismo va como segundo suplente y Laura Fernández que es nuestra compañera del movimiento social Teresa Vive en Causete va como tercera suplente o sea se logró se logró esto que veníamos diciendo que las PASO que no nos iban a ver como en las otras internas de los viejos partidos que se sacan los ojos que se terminan peleando que desaparecen que desaparecen después y no acompañan no, nosotros pensamos que a pesar de las diferencias podemos hay un gran objetivo que nos une dentro de la izquierda y el frente de izquierda que es poder construir una alternativa de izquierda y que la izquierda sea un factor empieza a crecer y sea una alternativa en la provincia y todas las medidas por ejemplo el no pago de la deuda el no negociar la deuda el tema de la mega minería la crisis hídrica solucionarla y que los ricos paguen todo eso coincidimos o sea hay un programa político que nos une hay un programa de propuestas que une a las cuatro listas del frente y por eso opinamos inclusive que no alcanza con todos los que estamos dentro del frente de izquierda que hay mucha más gente afuera del frente de izquierda que es de izquierda que milita en partidos que es anticapitalista antiimperialista y que todavía el frente de izquierda no lo ve entonces es un gran objetivo integrar a toda esa gente ¿no? nosotros opinamos que no no hay mucha gente muy valiosa afuera del frente de izquierda que es muy luchadora muy honesta y que bueno queremos ofrecerles una un espacio para poder organizarnos bien bueno Cristian últimos minutos comentarle a la gente decirles lo que ustedes van a estar realizando en este mes que queda como decíamos para las elecciones generales y por qué los tienen que elegir en estas en estas elecciones bueno nosotros pensamos que la izquierda tiene que decirle o sea es el único sector político y social que le dice a la gente las cosas como son es el único sector que dice que si se sigue teniendo acuerdos con el FMI no va a haber trabajo no va a haber reactivación económica es muy difícil que en ese marco que en ese contexto haciendo acuerdos con operadores internacionales pueda haber reactivación y salida para los grandes sectores de laborantes de trabajadores nosotros recién estuvimos diciendo las propuestas y de dónde se tiene que sacar la plata porque puede haber muy buenas propuestas de consenso y chigualasto de juntos por el cambio todo pero nunca dicen de dónde sacar la plata nosotros decimos de dónde sacar la plata pero además con con eliminar las indemnizaciones no se va a solucionar los problemas de los trabajadores con ir con viejas recetas como ya dijo consenso y chigualasto de en el congreso vamos a ir con el macrismo ir con las viejas recetas no se va a solucionar los problemas de los trabajadores y las grandes masas populares con flexibilizar el trabajo tampoco se va a solucionar los problemas porque siempre se ataca a los sectores más desprotegidos el acuerdo que hay entre ellos en el congreso va a ser para que los problemas de los trabajadores no estén y estén solamente los intereses de las grandes corporaciones y de los ricos si hay diputados en el congreso si se fortalece una fuerza de izquierda se va a fortalecer las propuestas de los trabajadores y se va a fortalecer todas las propuestas que nosotros veníamos diciendo que es lo que hoy no hay por lo tanto le decimos a todo el votante todo aquel que todavía no sabe a quien votar tiene dudas o rompió el voto o no fue a votar que apueste por la izquierda que vote trabajadores que no vote políticos que son millonarios y que se van a ser millonarios después en la carrera en el congreso y que opten por una alternativa que es de trabajadores y para los trabajadores por eso bueno invitamos a que se organicen y nos voten bien muchas gracias Cristian gracias a vos bien pasaba entonces el candidato de la izquierda primer candidato de la izquierda Cristian Jurado por dinámica informativa vamos a una pausa un pequeño corte y ya volvemos porque todavía nos quedan algunos minutos más para compartir de la información que solamente no la pregunta y la izquierda